Y con el fútbol, así de esta manera vamos cerrando una nueva emisión de Calafate Magazine TV, la cortina que escuchábamos recién, justamente de Joel Jauregui, un músico internacional de procedencia mexicano que se va a estar presentando aquí en el Calafate con entrada libre y gratuita, viernes y sábado, 22.30 horas en la toldería, el sábado los invitamos, invitados por Peligrosamente Temprano, las felicitaciones del caso para Adrián, el Tanquerrizo, productor internacional de música, ya lo hemos rotulado de esa manera, va a estar compartiendo con nosotros un Acoustic Show, o así lo denominan, un show acústico desenchufado, llamémosle si se quiere, porque viene solamente con una guitarra, pero lo va a compartir con todos nosotros, ya hemos tenido la posibilidad de hablar con él y la semana que viene lo vamos a estar compartiendo en Calafate Magazine TV. Gracias por estar ahí del otro lado como siempre y nos reencontramos en 7 días. Chau. 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 Chau.